La defensora regional Gustava Aguilar entregó este martes el balance de la gestión institucional del año 2018, haciendo hincapié en la baja de adolescentes imputados respecto al año 2017. En su cuenta pública, en la que contó con la presencia del defensor nacional Andrés Manque y autoridades del sistema de justicia penal en Magallanes, enfatizó que en el caso de los adolescentes la cárcel no corrige, sino que daña. Entre las cifras que hemos presentado, por ejemplo, entre las personas que han estado con internación provisoria, adolescentes que han estado privados de libertad, el 66,6% terminan con una sanción que van a cumplir en el medio libre. Eso en realidad debiera hacernos reflexionar y buscar otras vías para estas personas que se les impone internación provisoria, tal vez como una medida que no debiera ser la adecuada, pensando que son adolescentes que se encuentran en una etapa de desarrollo vital importante. El día de hoy, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas cuenta con una sección femenina habilitada, cuya infraestructura y espacio son suficientes para poder realizar una segregación efectiva entre imputadas y condenadas, como también para el desenvolvimiento diario de las mujeres allí recluidas. Aguilar destacó los proyectos que hoy en día buscan ampliar los espacios para la sección femenina, como así devolverles la capacidad de integrarlas al mundo laboral. Uno de los logros que hemos destacado en este balance regional es precisamente el proyecto que presentó Gendarmería. Ha presentado un anteproyecto, pero sé que esta semana o la próxima va a formalizar este proyecto y luego se va a postular a fondos regionales. Es un proyecto integral que comprende en tres aspectos para las mujeres privadas de libertad, para la sección femenina. Infraestructura, que significa ampliación de la superficie y remodelación de la existente, intervención psicosocial para todas las personas que están privadas de libertad, imputadas y condenadas, y una oferta de capacitación laboral efectiva. Desde el año 2002, la Defensoría ha atendido a 47.939 personas. De estas, un 81,08% corresponden a personas atendidas en Punta Arenas, un 13,91% en Natales, un 4,92% en Porvenir y un 0,09% en Puerto Williams.